Viña es un festival, música junto al mar A lo nuestro Porque hoy, todo el mundo lo vio Hoy todos cantamos y todos bailamos Y el que no lo vio, no estuvo en la Quinta Vergara Hoy fuimos al ritmo de Jazz y de Rock Para nuestra segunda jornada en este año 1986 Amigos Ya hay decisión Para otorgar la segunda Antorcha de plata para Chihuahua Y como despedida de nuestro país Le hemos preguntado si es posible una nueva canción Y ella dice que sí, con cariño, una vez más Chihuahua ¡Gracias! ¿Qué está haciendo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Stay with me Tell me a bad time story Oh Please stay Please talk to me Far away I want you going Start my life all over Instead I'll stay Maybe I'll find a A boring place Stay with me Tell me a bad time story Stay with me Tell me a bad time story Tell me 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 A bad time Stop it Tell me Tell me Tell me Tell me Tell me ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!